Tenemos a Cinta Pascual, la presidenta de la Patronal de las Residencias. Hola Cinta, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo. ¿Cómo hemos vivido? Estabas escuchando, me imagino, la respuesta anterior de Federico. ¿Cómo hemos vivido todo esto, Cinta, en las residencias? ¿Cómo ha sido la pandemia en las residencias? ¿Qué nos puedes decir? Que serán muchas cosas, ¿verdad? Bueno, os puedo contar muchas cosas, pero yo creo que sí, lo que queremos es priorizar la situación que hemos tenido en relación a la ética del cuidar, en relación a dónde están estos derechos que han sido vulnerados. Yo creo que de esto yo os puedo explicar el desastre del COVID. Yo creo que, yo no sé si es que me está saliendo todo, os quiero ser muy sincera, pero yo creo que no lo hemos hecho bien, nada bien, nada bien. Es decir, yo en estos momentos estaba pidiendo auxilio a todos los ministerios de este país, a todas las comunidades autónomas, y parecía o me sentía como una pelota. Responsabilidad de unos, responsabilidad de otros. En cambio, nuestros mayores no eran trasladados a hospitales, no teníamos médicos y enfermeras, básicamente, porque el Sistema Nacional de Salud no lo prevé así. Es decir, no una coordinación sociosanitaria que yo hace más de 20 años que la reivindico. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que tener claro que esto pasó. Y esto ya no lo dice la patronal del sector, sino que siempre nos pueden decir que nosotros éramos parte implicada, pero les aseguro que lo dicen Médicos Sin Fronteras, lo dice Amnistía Internacional, Naciones Unidas, lo dice absolutamente todo el mundo. Que lo diga todo el mundo no implica que no tengamos que entrar en este debate, si esto ha estado bien o mal. Porque yo tengo siempre, y como miembro del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, desde el día que se fundó, yo tengo una línea muy clara. Es decir, es importantísimo, la gente puede aceptar malas y buenas noticias, pero no sorpresas. Y nosotros nos encontramos con una situación, nosotros y las personas mayores que viven en residencias, que de repente el virus era mortal en las residencias. De hecho, el 70% de las personas que murieron estaban en residencias de mayores. Y esto, ¿tendríamos que estar preparados? Nuestros gobiernos tenían que saberlo. No lo sé, pero a mí me cogieron Médicos Sin Fronteras en un momento de desesperación y me dijeron, Cinta, entiéndelo, estáis solos, estáis solos. Hasta que no haya estos dispositivos adicionales que se están creando en los hospitales, no atenderemos o no se atenderá a las residencias de mayores. Y yo creo que este baño de realidad, y a veces es difícil porque es duro, y hay gente que me dice, otra vez, otra vez, ¿no? Pues mira, ahora más que nunca estoy harta de que volvamos a esconder las cosas. En estos momentos en España hay 350.000 personas que aún están en el limbo de la dependencia y están 427 días sin recibir las ayudas. Por ejemplo, algo que yo ya me siento otra vez al día de la marmota, reivindicando cosas que reivindicaba hace años. En cambio, les han vulnerado todos los derechos a la sanidad universal, al derecho a morir con dignidad. Y volvemos a estar otra vez en el mismo sitio que estábamos hace un año. Pues mire, yo creo que no, que el COVID tiene que servir para poner las cosas donde se merecen. Yo siempre he pensado que los mayores son invisibles. Y no es que lo sean los mayores. Yo creo que la sociedad en general, el hecho de las arrugas, el hecho de la dependencia, esta etapa de vida nos da miedo. No estamos preparados ni para la muerte, desgraciadamente, ni para la dependencia. Y entonces ponemos un tupido velo y decimos, si tenemos suerte y morimos sin dependencia, pues mire, ¿sabes qué? Que estará pasado. Pero esto no dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen que en toda seguridad, los últimos cuatro años de vida y más con un sobreenvejecimiento, pues necesitará servicios profesionales. Y nuestro país tiene que prepararse para este sobreenvejecimiento. Y se ha comprobado que no lo estábamos preparados, no lo estábamos. Es cierto que es una pandemia mundial y que no estaba preparado nadie, es cierto. Y yo he tenido conversaciones con mayores, porque he sido de las que me he puesto el mono y me he ido a los centros. Y había gente que me decía, mira, Cinta, si es para mi nieto, para mi hijo, para mí, que sea para ellos. No tengo ninguna duda. Como decía, creo, Federico, que nos daban otra vez lecciones de lo que está bien y mal. No tengo ninguna duda. Que ninguno hubiera preferido quedarse en una cama de hospital que no sus hijos o sus nietos o los nietos y los hijos del vecino. Pero tampoco nadie les preguntó. Ni a nosotros. Nosotros simplemente nos dejaban enganchados a un teléfono que podíamos estar 24 horas hasta que te llegaba una ambulancia y te decía, lo siento mucho, ¿cuántos años tiene? 67. ¿Qué dependencia tiene? Grado 3. Lo sentimos. Está colapsado el sistema. Pero esto era la realidad y esto yo creo que lo importante es que esto se diga claro. Y no pasa nada. ¿Aceptemos que colapsó el sistema? No colapsó en toda España. No es cierto. Hubo comunidades autónomas. Hubo regiones. Yo misma tengo centros en alguna parte y en otra. Y llamabas y te llegaban los sanitarios y te ayudaban y buscábamos soluciones al problema. Y en otras partes, pues Madrid, Barcelona, Castilla y León, colapsó totalmente el sistema. Y al final, gracias que se superaron los protocolos porque parecía que nosotros estábamos, bueno, pues un poco mintiendo, ¿no? Mintiendo. Pero fíjense ustedes que la realidad es esta. Es que esto ahora ya no es una duda. Aunque haya gente que aún no lo reconozca. Y Cinta, perdona. La verdad que es sobrecogedor, tal y como lo estás contando, porque nos hace recordar todas aquellas imágenes que veíamos, ¿no? Y testimonios que todos hemos leído o hemos visto por televisión. ¿Crees que es un tema más de incapacidad de gestión? ¿Es un tema más de insuficiencia de recursos? Han sido las dos cosas. ¿Qué es realmente lo que ha fallado? Es decir, si tuviésemos que comenzar la historia, si nos situásemos ahora mismo en aquel día 14 de marzo donde se nos declaró el estado de alarma, ¿qué es realmente lo que ha fallado? Yo creo que, para empezar, un desconocimiento total del que era COVID. De hecho, se ha ido avanzando. Y yo me acuerdo cuando di el primer dato de una residencia con PCR y encontramos que el 40% de los mayores eran asintomáticos. Y nosotros teníamos aislamiento en tos y fiebre, ¿no? Nos dimos cuenta que la sectorización era una tontería porque había asintomáticos en las plantas donde teóricamente no había COVID, ¿no? Por lo tanto, yo me acuerdo con grandes expertos del sector de sanidad decir, oye, nos habéis dicho esto y nos decían, sí, cinta, pero es que no lo sabíamos. Por lo tanto, hay una parte tremenda de desconocimiento del COVID. Esto no hay que negar, es así. De hecho, estamos todos, ya sabemos muchísimo más, pero en aquel momento sabíamos realmente poco. Y después, pues, la priorización era una realidad. Se priorizó por edades, yo creo que está clarísimo. Podíamos, yo digo siempre que incluso hay momentos, yo me acuerdo algunas llamadas de teléfono con familias que conozco que les preguntaba qué os parece, cómo está la situación, tiene COVID, qué hacemos. Y me acuerdo que alguna familia dijo, cinta, dejarlo aquí, tranquilos, porque aquí lo conocéis, aquí lo cuidaréis hasta el último momento. Pero había gente que quería ir al hospital, que quería, que quería luchar por su vida. Y nosotros no podíamos derivarlo. Y la impotencia de esta situación, pues, es tremenda. Por eso digo que fallaron los recursos. También teníamos bastantes recursos, ni bastantes médicos, ni bastantes enfermeras, ni bastantes camas de hospital. Pero no se pensó en aquel momento que las residencias, que éramos un entorno comunitario, evidentemente, si no sectorizabas, no podías solucionar. Ayer yo estaba en Madrid, en el Congreso de la Dependencia, y hablaba con una congregación de hermanas. Y me decían, para ellas lo difícil que era, que no pudieran pasar por este pasillo, tendrían que pasar por él, porque era su casa. Y claro, había gente que esto no lo podía entender. Y ellas me decían, y de repente me cierran la puerta de mi cocina. Y me dicen, es que es una zona sucia. A ver, a ver. O personas con demencia avanzada, cerradas en habitaciones. Porque si abrías la puerta, podía haber contagio. Ustedes saben lo que es trabajar en dependencia. Y oír una puerta, cómo te están dando golpes. Y tú no puedes hacer nada, porque parece ser que te estás criminalizando si abres esta puesta y dejas de pasear, por ejemplo, con una entidad como nosotros, que no trabajamos en contención física, que tenemos la ética del cuidar muy encima de nuestra mesa. Pues esto ha sido duro. En cambio, cuando hablabas con sanidad, no estaban hechos los protocolos para trabajar con personas con demencia. No, los protocolos eran mayores. Y resulta que el 67% de las personas que viven en una residencia tienen demencias avanzadas. Por lo tanto, no tendrían que haber un protocolo para residencias de mayores. Tendría que haber un protocolo para personas que viven en residencias con diferentes patologías. Cinta, y en relación con esta insuficiencia de recursos con la que nos encontramos, porque evidentemente esto nos sobrepasó, como tú bien reconoces a todos, también ha habido, y eso me gustaría destacarlo en positivo, ha habido situaciones heroicas dentro de las residencias del personal, de los profesionales de las residencias. Gente que se ha quedado allí en las residencias a vivir para cuidar precisamente a estas personas, desatendiendo, precisamente por lo que decía, para cuidar a estas personas, desatendiendo a sus familias. La verdad que han sido situaciones de mucho valor. Bueno, yo digo, y como representante de las residencias en toda España, yo digo que siento orgullo. Y algunos pensarán, y las noticias, aquella, y los muertos, miren, no saben ustedes bien qué ha sido. Siento orgullo de un sector que además no tenemos, no nos equivoquemos, no es curar, los médicos y las enfermeras todos los aplaudíamos a las 8 de la noche, yo a la primera, pero ¿cuántos estaban aplaudiendo auxiliares de geriatría, cuidadores profesionales que estaban atendiendo a las personas mayores, 385.000 en este país? ¿Cuántos aplaudían? Yo creo que es una evidencia muy clara que tenemos un problema de reconocimiento, pero no las residencias, porque nosotros atendemos a domicilio, atendemos en centros de día, atendemos trayendo la comida a domicilio, intentando prolongar al máximo la estancia en casa hasta ir a una residencia. Es decir, el mundo de los cuidados no es solo el mundo de las residencias, aunque sí es cierto que es lo que más ha sufrido. No está en el mismo nivel el cuidar y el curar, y esto es un trabajo que tendremos que hacer todos para poder empoderar y dar este valor al cuidar, porque para empezar no cobran el mismo sueldo. Un auxiliar en un hospital o un auxiliar en una residencia, mire si esto es fácil, si lo quieres hacer bien, pues para empezar tienes la posibilidad de equiparar estos salarios para que todos, en principio, puedan sentirse reconocidos de la misma manera. Pues Cinta, muchísimas gracias por este testimonio, porque la verdad que es un testimonio esencial.